Por 60 días será suspendida la emisión de tarjetas de residencia permanente, también conocidas como Green Cards, y esto como una medida para favorecer a los trabajadores estadounidenses. El presidente Donald Trump dijo que cualquier modificación o prórroga de esta medida será evaluada por él mismo y por un grupo de personas en función de las condiciones económicas del país. Este nuevo decreto podría ser publicado el día de hoy y solamente va a afectar a quienes aspiren a obtener una residencia permanente, pero no a aquellas personas que ingresen al país de manera temporal. Asimismo, la Casa Blanca y el Congreso ya alcanzaron un acuerdo para aprobar un nuevo paquete de ayuda financiera, esta vez por un valor de más de 482 mil millones de dólares, para hacerle frente a la crisis de la pandemia. De este monto, más de 380 mil millones irán a pequeñas empresas, 75 mil millones para hospitales y 25 mil millones para realizar pruebas de coronavirus. Esta propuesta ya obtuvo la aprobación del Senado y ahora va a pasar a la Cámara de Representantes. Según el mandatario, 20 estados, que representan el 47% de la población estadounidense, se preparan para reabrir sus economías muy pronto, aunque expertos afirman que es posible que se observe un segundo brote de la enfermedad y que esta vez sería más difícil contenerlo debido a la época de invierno, porque coincidiría con la temporada de gripe. Según la Universidad Johns Hopkins, se reportan en el país más de 825 mil casos de pacientes confirmados con la COVID-19 y más de 45 mil personas han fallecido por la enfermedad. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Salas Guaitero, de La Voz de América.